Hola a todas y todos, como lo... ¿Dice el de la ensalada? Hola a todas y todos, en este video como pueden ver en el título, en la miniatura, en el look que traigo en este momento voy a enseñarles paso a paso como realicé el maquillaje que he estado utilizando en el video pasado este en realidad es el maquillaje que me he hecho cuando me he maquillado porque la verdad estoy super desanimada con el maquillaje literal solamente me quiero poner como bloqueador solar y salir de la puerta entonces esta es mi versión de maquillaje no maquillaje es un acabo así super luminosito, la piel se ve así como bien hidratada, cuidada aunque ya verán ustedes que hay debajo de esto espero les sea de mucha ayuda, que lo disfruten, que aprendan mucho y sin más preámbulo comencemos primero lo primero y es el cuidado de la piel porque cuando tenemos la piel un poquito herida, maltratada que nos está odiando de esta manera es muy importante cuidarla antes de ponerle un montón de maquillaje en el día lo único que hago es limpiarme un poco con un pomis en esta ocasión estoy utilizando el agua micelar la paso por todo el rostro, limpio todo super bien lo siguiente es la hidratante voy a utilizar esta, la multiveneficios crema 4 en 1, miércola y vitamina E de B2 esa cremita es de, no sé, lo que pasa es que hay como dos acabados en las cremas o dos, no sé, como tipo de formulaciones supongo no soy química, entonces no les puedo dar más información así super correcta pero de lo que yo logro sentir en la piel me gustan más las cremas que son un poquito más pesadas por ejemplo, probé la crema de neutrógena la Hydro Boost, algo así una que viene en un tarrito azul y esa crema es literal agua te la aplicas y la piel absorbe por completo y no se siente nada y a mí no me gusta eso porque ya sé más o menos cómo se comporta mi piel y como lo que va necesitando entonces no me gustó cómo se sentía y me regresé como a estas cremitas que son un poquitico más pesadas que dejan como esta sensación como de hidratación también me voy a poner un poquito de contorno si lo logro sacar esta también es una cremita de bitú la voy a poner acá bien pesadita en el contorno de los ojos porque si tenemos la piel deshidratada va a tomar la hidratación del maquillaje entonces para que el maquillaje se vea lo más lindo posible y no se vea cartonado como rajado, feo, pesado vamos a hidratar super bien la piel y por último voy a aplicar el protector solar este es súper importante para que la piel no se manche para que no se envejezca no le den arrugas y listo miren que la piel queda con un brillito así jugosito lo más de chévere es que este es el que vamos a buscar se mantenga con el maquillaje para las ojeras siempre utilizo varios correctores porque son como de cuidado aquí las muchachas y como tengo la piel bien hidratada voy a utilizar el de mamba porque esta fórmula es un poquito más seca si se tiene la piel deshidratada se va a notar muchísimo más aplico un poquito bien cerquita de la línea de la línea del lagrimal y con mis deditos voy a difuminar todo porque de esta manera queda como un acabado más natural la idea del naranjado es que cubra o neutralice la oscuridad debajo de los ojos es de este color depende pues también del color de la piel pero para las morenitas y las pieles afro naranjado porque las manchas tienden más al moradito voy a utilizar este primer o prebase de tonos las estoy probando la verdad pues no tengo como una opinión formada sobre este producto entonces lo único es que odio el empaque porque siempre me sale un montón necesitan como la mitad de lo que me acabo de salir a mi acá esta es una prebase bastante ligerita no es tan siliconado es una prebase de una fórmula la verdad liviana chévere y lo voy a aplicar en la zona T como por la grasa y lo enfoco también acá en la frente y en las mejillas donde tengo la mayor cantidad de textura para que me ayude como a alisar un poquito alisar un poquito esa textura y que el maquillaje en esta zona se deslice mucho más fácil que si lo hiciera pues literal como sobre la piel así toda como carretera destapada entonces ya tengo la prebase lista miren que matifica un montón la piel yo lo que hago cuando me quiero cubrir absolutamente todo es utilizar dos bases dos fórmulas que me ayudan mucho como a contrarrestar todo esto entonces la primera siempre es esta base de Dolce Bella es bastante pesada odio el color la fórmula no sé si tienen piel sensible no se la recomendaría porque ustedes saben en una brocha así planita de corte y con los pelitos como más pegados entre sí estas brochas son súper buenas para dar cubrimiento entonces empiezo con las zonas problemáticas y aplico el producto a toquecitos miren que así las manchas se van de una si yo empiezo a arrastrar el producto no sé tiene un desempeño muy diferente y no me gusta el acabado que deja entonces pacientemente voy a toquecitos por toda la piel entonces de esta forma la brocha va a poder como maniobrar entre la textura de la piel y lograr como una cobertura más parejita porque si hacemos esto pues como que pasa sobre los morritos y solo pinta un lado entonces de esta manera vamos a asegurarnos de que todo esté súper bien cubierto y yo utilizo otra base no tanto porque me dé cobertura sino porque el acabado me gusta muchísimo que es esta base de col el color tampoco me sigue matando sigue siendo un poquito rosado pero pues toca hacer maromas para hacerla fusionar porque me gusta muchísimo el acabado que tiene es una cobertura yo diría que media porque es bastante como espesita y se las voy a mostrar en comparación con esta base de mamba que la verdad la tengo súper archivada porque es grasa pura pues sí quiero lograr una acabada así como glowy como de piel fresquita pero yo no sé me parece que ya es demasiado acá tengo las dos bases este color hermoso divino amarillito es el de mamba y este es el de col entonces como pueden ver esta fórmula es más tipo gel es súper brillante como jugosita hermosa y esta es la base de mamba que es una base un poquito más como aguadita aceitosita va a utilizar entonces en este lado que es mi lado problemático la de col porque confío completamente en ella la he utilizado un millón de veces y en este lado voy a utilizar la de mamba con la misma brocha voy a tomar la base del acabado esta no me va a dar cobertura con esta no espero pues que me tape nada porque ya la base anterior se encargó de esa tarea y la aplico más que todo en los puntos altos como si fuera un iluminador bueno la voy a dejar ahí un momentico voy aquí a quitarle un poquito el exceso a la brocha y me voy a venir al lado que voy a hacer con la de mamba bueno dije que en los puntos altos pero en realidad miren terminé poniéndola en todas partes con una brocha así como de polvo me gusta darle como el acabado a la base para difuminarla mucho más entonces muy suavemente voy moviendo la base en movimientos como circulares para terminar con las ojeras porque la verdad me estoy viendo como súper zombie así con toda la base y sin corrector voy a utilizar el Edge Rewind es un corrector famosísimo pues en todo el mundo y por fin llegaron los colores oscuros a Colombia entonces estoy utilizando el color Golden Doré yo le quité la tapita de esa cosita espumita cochina porque me parece asquerosa además que uno bota un montón de producto en esa cosa tengo aquí el producto y lo voy a aplicar con mis dedos para corregir e iluminar porque como pueden ver este color es un poquito más claro que mi tono de piel y lo que yo hago es aplicarlo así dejarlo secar un par de segunditos por acá mientras busco la esponja y lo voy a difuminar a toquecitos empiezo por esta zona porque quiero que se seque un poquitico más así la base la esponja no se va a chupar todo el producto sino que va a mantener mucha más cobertura entonces empiezo difuminando todo menos las ojeras aunque para esta técnica deben tener un poquito de cuidado porque este corrector se seca y ya olvide que lo va a mover la termino de pasar como por el resto del rostro y esto me ayuda a bajarle un poquitico al glow y bueno ahora voy a empezar a darle un poquito de dimensión y como quitarle este acabado papeludo de una sola dimensión a mi rostro y para esto me gusta utilizar el rubor de igual manera utilizo fórmulas así cremositas o labiales que pueda como derretir y mezclar para que el acabado sea que la piel es de ese color o con ese acabado y no como que se vea el rubor puesto sobre la piel entonces lo tomo con mis dedos y así con mucho mucho rubor me regreso a la brocha del polvo y difumino otro poquito el siguiente paso va a ser la broncear ah bueno vamos a aprovechar una paletita de esta que tengo que es esta miren que este color está súper chévere para broncear con una brocha así grandulona voy a tomar el color bronce y lo empiezo a aplicar en el perímetro del rostro con el mismo producto ahora si voy a tomar un poquito del contorno y me voy a definir un poquitico la mandíbula esto lo hago en esta línea y lo difumino hasta por acá atrás porque si no queda como desconectado y listo ahora que tengo como todo este brillo muy potente voy a utilizar un poquito de polvo y lo voy a mezclar con la queridísima sombra amarilla para ir como neutralizando el rosado que tienen las bases o el rosado que tiene este polvo me gustó porque es como luminosito pues tiene como sus partículas ahí chéveres de brillito entonces voy a tomar un poquito lo distribuyo súper bien por toda la brocha y tomo un poquito de sombra amarilla es como que un poquito acá y un poquito allá y voy a sellar las partes donde no quiero tanto 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 brillo como la frente porque esto esto es parte de mi zona grasa y también porque acá tengo un montón de textura entonces el brillo va a enfatizar muchísimo eso entonces lo voy a bajar un tris voy a hacer lo mismo un par de veces para sellar también el mentón esta parte de acá abajo como del contorno que no sé cómo se llama o que si puede que sepa cómo se llama pero siempre se me olvida y sobre la nariz también voy a aplicar un poquito de esta combinación acá en el cuello porque como esta área está muy cerquita de la ropa no quiero que la ropa se me manche toda de maquillaje o que se me transfiera tan fácil el maquillaje en esa zona muy suavecito y difumino el resto como lo que me queda en la brocha en el resto del rostro para sellar un poquito y por último de la piel como iluminador que en realidad no es que lo necesite voy a utilizar una mezcla de este iluminador de bueno creo que es una sombra en realidad de Mireli para darle como una base de tipo unicornio lo aplico sobre todo el pómulo y luego voy a aplicar este iluminador que tengo por acá de Wet n Wild para regresar el acabado como jugosito a la piel y mezclarlo con este otro color para que sea como más de mi tono de piel sacudo la brocha porque miren esta raya que me dice para difuminar y después de esto me voy a bañar en agua de rosas para que este acabado quede mucho más natural y para recuperar un poquitico de el rubor que se pierde como al difuminar todo al aplicar el iluminador voy a utilizar este de ébano que lastimosamente ya perdió la batalla y rezo porque no me quede demasiado rubor hago lo mismo que hice con el polvo y bueno este fue todo el maquillaje que tenía como en el último video que publiqué que a ustedes les gustó bastante me habían pedido tutorial solamente que tenía la piel como demasiado resabiada para este tipo de look pero bueno obviamente se va a alcanzar a ver la diferencia como de textura en la piel porque el maquillaje tapa el color así perfecto lisito no sé qué pero la textura no hay manera de quitarla pues no es como que el maquillaje fuera un estuco que va a alisar absolutamente todo sino que nos ayuda es simplemente la pintura entonces para el estuco para estucar cuidado de la piel tomar mucha agua alimentarse bien cosa que obviamente yo no he hecho pero les recomiendo que ustedes no se descachen como yo porque si no van a estar lidiando con estas cosas como yo espero este video les haya gustado muchísimo que hayan aprendido bastante me disculparán de nuevo por la ausencia déjenme saber en los comentarios qué les parece este maquillaje si estas técnicas las utilizarían si se atreven a tantísimo brillo en el calor de Medellín por ejemplo quiero saber como que piensan acá abajito les voy a estar respondiendo absolutamente todo no olviden como es que si les gustó este video no olviden darme sus deditos arriba si les gustó este video no olviden si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido que prometo va a ser bastante hasta pronto eso ¡Gracias!